Ya queremos pastel Ya queremos pastel Cante, cante Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel La mordita, la cuarenta, la cincuenta La mordita ¿Sabes que le quería contar algo? Dígame el que es que es Hoy es 29 de mayo Es el cumpleaños de Don Carlos Pineda Que bueno Hoy es el cumpleaños Entonces le vamos a llamar Para felicitarlo Invitemos si quiere venir Tal vez quiere venir echarle su almuerzo Y para venir Bueno que sabes si ya no le... Bien, bien Todavía estamos haciendo un buen calo de gallina Y lo llamamos y lo invito a usted A usted le hace caso Bueno pues echémosle Aló Don Carlos como esta? Que tal como esta don Efra? Bien gracias a Dios Por ahí me contaron que hoy esta de manteles largos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Felicidades Y quería invitarlo A ver si no tiene huevos De venir a echarse un caldo de gallina Aquí a la venca Ah pues ahorita mismo me subo el helicóptero y me voy Claro que sí Gracias Don Carlos Que gusto para esperarlo En serio se viene Te viene Te viene Echele mas agua al caldo pues Va esta buena Va pues aquí lo esperamos Ahorita les caigo Gracias Va pues gracias pues Aquí lo esperamos Don Carlos Buen viaje Gracias Puchica Mechito de sorpresa invitándome Por mi cumpleaños a un caldo de gallina Lo vamos a ir a ver No podemos despreciar al buen amigo Mechito y a Don Efraín Acompáñennos Vamos a ir a ver setups que dice mechito como está bien gracias a dios como está que donde convencimiento que tiene más solo le dijo quiere venir a tomar el caldo dorando a buenísimo entonces 22 años y mechito me hago 20 en serio que barbaridad y se siente bien gracias a dios por aquí vengamos siéntese para adelante que es el cumpleañero bueno muchas gracias como está mechito bendito dios estoy bien bueno estamos aquí saludándolo quítese la gorra para verlo bien bueno vamos a almorzar gracias por la invitación mechito tenemos una sorpresita y tenemos un pastel hay pastel y todo bueno entonces vamos a preparar la comida comemos saludamos a la gente nuevamente y gracias de veras por la invitación o sea sinceramente con todo el cariño del mundo el tiempo que anduvimos juntos pues la verdad que uno aprende a querer a las personas y como uno le agarra cariño a la gente y a una persona como usted que me ha apoyado yo siento que si vale la pena acordarse uno de esa persona mire mechito dice que hay de todo hay opiniones de todo tipo la gente que me pregunta que como es usted bastante me preguntan y mechito es yo le les digo la verdad y les digo ahí donde lo miran todo mal creado que quienes se quejan de eso pero es sincero el hombre el hombre es sincero y no tiene pelos en la lengua y le dice las cosas a la verdad a la cara a cualquiera y eso se admira mucho de una persona en estos tiempos donde la hipocresía se ha metido en la sociedad personas más sinceras es lo que necesitamos para que tengamos una mejor sociedad porque yo pienso que alguien que le diga ay me la salud es a mechito yo no lo conozco a ese cerote pero siento en mi corazón un gran amor para él un gran cariño y digo yo gracias a dios ese paputo pero me saludó la bendición se le echó ya bueno carlos le mire de todo corazón aquí tenemos este pastelito ahí le gustó me encantó era mi pastelito con todas mis cositas de tiene salud es amigos que le está jalando la vioneta la presi qué ocurre entre mechito le gustó mechito el gusto que a mí me dio fue de que invité a don Carlos que viniera a echarle su almuerzo aquí a la finca junto con nosotros eso lo hago por el cariño que le tengo hace pocos años que nos conocemos pero si le he agarrado un cariño grande que no sé ni quién puede ser un mejor amigo como es usted muchas gracias mechito gracias se lo agradezco el sentimiento es mutuo es que lo muerdo o no ahora tiene que verle pero no me voy a apujar la cabeza no 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 se preocupe happy verde tuyo happy verde tuyo happy verde tuyo happy verde Gonzalo happy verde tuyo ya queremos pastel ya queremos pastel que sea un pedacito que sea un pedacito pero queremos pastel la morderita la morderita gracias Dios los bendiga a todos gracias a usted por venir Dios me los siga bendiciendo muchas gracias estamos para servirle se le quiere mucho se le aprecia mucho ahí estamos en contacto patrón Dios me lo bendiga gran jefe cuanto le agradezco que vino con nosotros aquí el día de su cumpleaños felicidades para nosotros aquí los de la finca le agradecemos le deseamos felicidades en todos los años que Dios le mande a su cuerpo gracias y que Dios me los siga bendito con usted primero te vas a ver a todos y que llegue a los 100 años hombre verga ya mucho mucho ya saludos denle like a la página y compartan esta mierda jajaja 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 Gracias.